Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos a un episodio más de 7 Days to Die Alpha 21 Wasteland World. Hemos estado aquí toda la noche farmeando piedra, algo de hierro también, también nos hemos cruzado con el carbón, nos construimos una mini casita sin techo ni nada, lo justo, para protegernos un poco en caso de que nos viniera, pues mira, una horda como esta misma que tenemos aquí. Los vamos a matar al amanecer, aparecieron, para pillar puntitos, ¿no? Venga, uno menos, y aquí tenemos unos cuantos más. ¡Mira, el Tito Juancar! ¡Muy buenas! ¡Vale! ¡Descanso! ¿Y tú qué, Antonio? Y el señor ejecutivo. Hostia, a ver cómo revienta el bate, ¿no? Parece que hemos salido de la mina con fuerzas. ¿El hambre da fuerza o qué? ¡Nos da fuerza el hambre, muchacha! Estás muerto también de un golpe. ¡Toma! ¡Vale! Yo creo que ya no queda nadie, ¿no? Pues vamos a trincar este... Tocón, no vaya a ser que hubiera suerte y nos diera una miel, que no ha caído esa breva. Bueno, a ver la basurilla. Dos de plomo. Bueno, pillamos nuestra moto. Nos acercamos a nuestra base anti-hordas. Y vamos a darle un poco de caña con todos los adoquines que hemos hecho, que yo creo que ahora sí se va a quedar ya finiquitada. Mira, ahí tenemos otro oso, toca narices. Vale, y yo encima me pongo a pasar por delante de él. Bueno. Empezaremos por aquí. No me persigue, ¿no? No. Empezaremos por aquí. Por esta cara exterior. Ahí vamos a tener que colocar andamio, porque aún hay que poner las... Las placas estas protectoras. Muy bien, todo adoquín, señores. Venga, un poquito de andamio. Y en cuanto lleguemos a casa comeremos. Vale. Placas protectoras. Venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Placa, placa. Giramos. Vale. Venga, que esto nos va a dar otro nivel, ¿eh? Muy bien. Ojo con el oso. Vale. Primero bloque normal. Y ahora placa, placa. Placa, placa. Inflotamos. Podría tener memoria, ¿no? Desde la última vez. Que ya la colocamos bien. Vale. Es que abajo ya había. Ya la estaba pensando. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Voy. Venga. Eh, eh, eh. Bueno, pues ahora desde este lado. También todo esto. Vale. Vale. Venga, que ya tenemos otra vez al oso aquí. Me gustaría meterle la corriente ahora. Venga, vamos con estas balas. En el rifle de caza. Que le haremos más poquita. Ya me están jodiendo las placas, ¿eh? Que acabamos de poner. Es que, de verdad, que no hay descanso, ¿eh? En este bioma. No hay descanso ninguno. Vale. Y encima desperdiciando balas. Venga. Uno más que viene. Venga. Recargamos. Vamos a quitar al imbécil este de en medio también. ¡Hala! Bueno, ya hemos subido de nivel, ¿eh? No me he dado ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Y ya tenemos otro nivel más. Nos podemos meter ahora sí el pitapalea, ¿eh? Pitapalea. Pues venga, nivel 2. 80% más de daño a los enemigos aturdidos. 20% a los normales. Y tenemos un 15% menos de resistencia a los ataques normales. Y un 60% en los poderosos, ¿no? Me ha parecido leer. Y un 30%. Que ya es el doble. Un 15% a los ataques normales. Y un 30% en los poderosos. Vale. ¿Cómo vamos de adoquines? Hostia, macho. 91, ¿eh? Recetas. Adoquines. Dale caña. Lo que necesitamos más. Nos vamos a quedar sin... Yo diría que sin... Perdón, la escalera está aquí. Podríamos haber aprovechado para reparar eso. Pero bueno. Aquí nos faltaban unas placas. De hecho, esto... Tendríamos que hacerlo más alto, ¿eh? Más alto. Vale, ya estamos sin adoquines. Vamos a hacer esto más alto. Porque... Porque... Amigos... Si no lo hacemos más alto... Los zombies pasan por encima, ¿eh? Ya os lo digo yo. Incluso un par, ¿eh? Así, sí. Un par. Venga, aquí le metemos... Copiar el bloque. Copiar orientación. Y aquí, pues, copiar orientación. La pregunta es si vale la pena... También darle una altura más ahí. Yo creo que no. Yo creo que en realidad no. Ya por embellecimiento, ¿no? Si me quiero... Entretener... Podemos cerrar. Hostia, macho. Ahora me gustaría a mí poder pasar al otro lado. Pero no puedo. Vale. Esquinas. Muy bien. Y ahora el bloque cuadraete, ¿no? Bueno, y por lo menos a madera... De momento... Podemos hacerlo. Vale. Y aquí, pues, lo mismo, ¿no? Primero rampa. Creo que ya está, ¿no? Sí, eso lo hemos hecho hasta allí. Venga, pues ahora nos faltan las esquinas. Y el bloque cuadraete. Y el bloque cuadraete. Vale. Y ya está. De esta manera está todo bien protegido. Nos ha faltado desde aquel lado. Vale. Vale, vamos a construir también algún bloque de construcción. Creo que sé. 50. No vamos sobrados de madera. Por lo tanto, no podemos hacer demasiados. A ver si podemos mejorar esto así. Que viene siendo lo importante. Y ahora meterle unas placa placas. No, esta es la centrada. Esta no es. Placa. Rotamos. Venga. Yo creo que esto ya no lo suben, ¿no? Vale, sí, sí. Estamos famélicos. Lo sé, tío. Tenemos huevos fritos con bacon en casa. Vale. Metemos aquí también ya unas placas. Y a ver dónde nos quedamos. Sería interesante que nos bastara, ¿no? Ya nos hemos quedado sin. Esto de aquí habría que mejorarlo. Y aquí aún nos faltan también... Placa placas. Vale, ya estamos también sin madera. Bueno, pues... Vamos a ver, Kelly. Nos hemos quedado... Bastante pelados de material. Otra vez. Estamos a día 20. No sé cómo lo veis. Porque... Se podría hacer una misión. Pero es que... Tenemos que seguir con esto, ¿eh? Yo casi prefiero... ¿Sí o no? Dejarlo todo listo, ¿no? Vale. Dos aguas por aquí. Una por allá. Una más. Y una más. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Nueve huevardos. Pues venga, come, amigo. Come que estás hambriento, ¿no? Pues venga. Cómete otro. Bébete un agua. Vale. Y con la carne que tenemos... Para hacer la cocida... Necesitamos... Agua también. Quizá podríamos poner también un pan de maíz. Siete. Con siete aguas. Y yo creo que cinco. Porque luego... Son seis minutos once. Vale. Luego nos podemos ver en problemas también. Bueno, venga. Vamos a ir soltando cosas. Que tenemos algunas de ellas... Que no necesitamos. Vale. Pues piedra tenemos. Lo que nos falta es arcilla, ¿eh? O sea que hay que meterle ahí... Otra vez en la granja. A la arenita esa. Vale. Yo que quería ver también la tubería, ¿no? Metralleta. Vale. La AK-47 la tenemos de nivel uno. O sea. Igual valdría la pena hacernos una de estas. Que evidentemente va a hacer bastante más daño que la que tenemos. Hasta que mejore la siguiente, ¿no? Rastrear. A ver cómo vamos de pegamentos. Uno. Joder. Un pegamento y seguramente aquí no habrá nada. No. Pues hasta que no... Hasta que no volvamos a tener aguas no podemos hacer nada. Bueno. Soltamos la carne. Soltamos esto. Joder. Joder, joder. Así que necesitamos madera y arcilla. Madera y arcilla. Pues yo creo que nos... Es que tenemos que farmear. Es que tenemos que seguir... Buscando... Buscándonos la vida. Porque es que es lo que hay. Es que si no hacemos eso... ¿Qué hacemos? Vamos a darle caña. A la arcilla. Esto es un... Rollo, ¿no? Es un rollo. Yo lo reconozco. Pero es que no hay otra cosa que podamos hacer. Hay que hacer material. Tenemos que acabar eso. Nos quedan... Un poquito más de 24 horas... Para la horda. Y, hombre, sí. La base está ya bastante lista. Pero si tenemos más material... Lo vamos a hacer todo mejor. Adoquines. Venga. Estáis haciendo. Lo vamos a hacer todo mejor. Vamos a tener... Mucha más protección. Terminamos esa segunda línea. Y va a ser para nosotros una ventaja. Por no hablar que tenemos el generador ahí colocado en un sitio que no me gusta nada, en verdad. Claro, es que está en el muro, tío. Está en el muro y encima si ahora ponemos placa en todos los lados... No, no, no. Ese generador hay que cambiarlo de sitio. Estoy pensando, claro. Porque si ahora le ponemos placas al resto de... De bloques y a ese no... Caca de la vaca, amigos. Caca de la vaca. Claro, nos romperán eso, tío. Vale, una pala de piedra... ¿Cómo va, tío? Porque es que estoy seguro... Que con esta no se me acaba la estamina. Vale, son uno, dos y tres. Tres golpes. Vale, con esta son dos, pero claro, se me acaba, ¿no? Bueno, vamos a ir compaginando. Vamos a ir compaginando y eso. Y es que hay que acabar... Esa segunda línea, tío. Adokines. Venga, dame más. 120. Venga, con los 500 que hemos hecho... Ahora yo creo que sí, que ya tenemos para terminar, ¿eh? Vamos a coger un poquito más, evidentemente. Que no se diga. Bueno, algo sí que va bajando también la estamina, ¿no? De esta manera. Con la pala de... De piedra. Pero bueno, la cosa es distinta. Bueno, vámonos para allá. Vale, para empezar. Nos hace falta también madera, como decíamos. Pau, macho, si es que... ¿Dónde hemos dejado la moto? La mini-moto allí. Ni siquiera la hemos cogido, ¿no? No la hemos cogido porque, claro, no nos hacía falta para venir a por la arcilla. Pues hay que pillar madera, como sea. Vamos a coger la moto y nos pongo por ahí a... A dar porrazos. Porque lo necesitamos, tío. Así que venga, pues aguantemos unos cuantos porracitos y volvemos. Venga. Ahí le damos. El último arbolito que trincamos. Vale, vacíos. Pues no pasa nada. Cogemos nuestra moto. Venga, hombre, que estás hecho polvo ya. No puedes ni correr un poco teniendo la moto a dos metros. Vamos, Bartolo. Venga, corre. Que nos vamos para la base anti-hordas a acabar de pulir ahí. Son las 4 de la tarde. Es que fijaos, además, cómo se va el día. Cómo se van los días. Las horas vuelan, literalmente. Vuelan pillando recursos. No damos pa' más. Venga, aquí estamos. Vamos. Vale, si no me equivoco, era desde dentro ya lo que nos faltaba, ¿no? Píptola de clavos. Vale. Aquí no hemos metido placas. O sí. Sí, sí, sí. Que hemos metido placas ya, sí. Vale, veis, y aquí esto no me gusta nada. Porque ya no nos permite mejorar eso. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a meter unos bloques más de altura también. Porque... Bueno, vamos mejorando tal cual. Vale. Vale. Yo creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Pillamos aquí. La misma pieza. Mejoramos todo. Vale. Venga, ¿qué nos ha faltado aquí un poquito? Vale. Por ahí otro poquito. Vamos a hacer algún bloque más. Bloque de construcción. Que sea un de 50 ahora mismo. Así a lo rápido. Copiamos ahí, pero vamos a aprovechar para subir. Vale. ¿Valdrá la pena gastar adoquines ahí? ¿Cogí las antorchas? No. No cogí las antorchas. Aquí, quiero decir. Bueno, o si acaso, ¿no? Que no se diga. Vale. Yo estaba diciendo los del medio, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos hecho. Venga, pues reforzamos aquí también. Y dicho esto, un poquito más también por aquí, ¿no? Vale. Vale. Venga, esta la vamos a coger de aquí. Y la pondremos arriba, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. A ver. ¿Dónde podemos colocarlas? Aquí me deja. Bueno, aquí al haber placas es como más complicado de lo normal, ¿no? Vale. Bueno, no importa. De todas maneras, las colocaremos desde dentro, desde arriba y ya está. Aquí en algún lugar me gustaría a mí poner una escalera. Vale. Yo quiero poder subir ahí arriba. Así que vamos a hacer una escalera. Escalera, ¿no? Bueno, aquí en todos. Aquí. Vale. Venga, quítame la pala. ¿Dónde ponemos? Aquí. Y aquí. Vale. Yo creo que con eso estamos iluminados. Nos hemos hecho pupa, ¿eh? Menos mal que nos ha roto la pierna. Vale. Joder, macho. Estoy yo y... Estoy frágil, que me caigo, ¿eh? Bueno. Dejamos esta aquí. Que algo de luz nos da. Me gustaría también arreglar esto. Porque si entran... Vale. ¿Y qué más? Pues... Aquí abajo. Aquí abajo. Que algún bloque más tenemos que poner. Y todo eso está volando, colegas. Aunque de momento se haga... De madera. Lo que es la parte central, ¿no? Vale. Yo no sé si voy a tener adoquines... ¿Qué va? Si ya no tenemos. ¿Qué me falta otra vez? Arcilla. Bueno. Pues lo hacemos todo a madera. De momento. Vale. Es que se nos han acabado hasta los bloques, ¿sabes? Dame 50 más, hombre. Vale. Venga. Pues acabamos de mejorar esto. Y ya sabéis lo que nos toca. Más arcilla. Sí, 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 sí. Tenemos frío. Ya lo sé. Más arcilla. Pero lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de 7 Days to Die. Tanto como nosotros. Vamos a poner... El pausa. ¿O no? Nada. Vamos a buscar una buena perspectiva. Igual también podemos sacar así... Una buena... Miniatura. Del asunto. ¿Vale? Espero que estéis disfrutando de 7 Days to Die. Alpha 21. Wasteland World. Tanto como nosotros. Yo creo que esta estructurilla anti-hordas... Va a dar que hablar. Nos va a dar guerra. Va a dar que machaque ahí a todos esos zombies. Así que suscribiros. Dejadnos un buen like. Compartid el vídeo. Y no dudéis en haceros miembros del canal. Que vais a tener acceso anticipado. Contenido exclusivo. Como os digo siempre. Mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos. Con muchas más aventuras. Chao amigos. Hasta la próxima.